hola gente bonita de youtube que tal espero que muy bien el día de hoy vengo a decirles que han venido tres objetos gratis aquí en el catatago de bro brots primero la mano será menor segundo nos vamos aquí así vengo a decirles que estas cosas no se pueden conseguir saben para qué porque esas cosas sólo son para los administradores de bro brots bueno hay dos objetos casi se pueden conseguir sólo dos es este y este como verán ya los tengo yo después nos vamos aquí y ya los tenemos como yo ya los tengo en mi inventario miren nos vamos aquí inventario y nos vamos aquí en espalda en el cuerpo y aquí están ven aquí tenemos aquí está y aquí está y ese no es de toro aquí están aquí está el otro a ver a ver a ver y aquí está y aquí lo tenemos ven bueno niños fue genial llorares pero ya me tengo que ir adiós a todos suscríbanse